Tú que eres periodista sabe que aquí en Santiago se ha estado trabajando profunda y profundamente en los colectores de aguas residuales. Y también está contemplado en los planes del gobierno atacar algunos puntos de eso que tiene que ver con el agua pluvial. Ese es un tema que generalmente es de los ayuntamientos, no es del gobierno central, pero sabemos que como nuestro país y las ciudades se han ido construyendo sin mucha planificación, el problema es muy grande. Es un problema grave. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos en Villa María un problema de no acabarse. Pero ya ese caso se está estudiando y yo tengo la información de primera mano de que ese proyecto de resolver las aguas pluviales, la acumulación de aguas pluviales ahí en Villa María, está a punto de subirse en una licitación para darle solución. Pero también el presidente está pendiente de todas esas cosas.